¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos, les mandaba noticias. Aprovechando que está en la presencia de los funcionarios, la gran oposición que se registra o el tema central de la oposición al tema del Tren Maya es, entre otras cosas, el tema de los supuestos permisos de impacto ambiental. Es lo que las organizaciones como Selva Medeltren, el senador Alves y Casa, varias personas que se oponen a esta obra, pues argumentan como el principal supuesto que a ellos les da la argumentación para impedir, para oponerse a la obra. No sé si se tengan ya, si pueda presentar la secretaria de Medio Ambiente, los estudios de impacto ambiental de la obra del Tren Maya, señor presidente. Sí, ahora les explica, pero no es eso, o sea, en realidad es una oposición política, yo diría politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal, este señor Álvarez y Casa y otros, vino Cuadri, Cuadri, sí, puro conservador, puro reaccionario. Entonces, lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido, no hay pequeños propietarios que se opongan, es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, muchos ni conocen la zona, estos que estamos hablando, que van a conocer Carrillo en el aeropuerto, no es Pugil, claro que no. Es una oposición como la de Claudia, que es González, a todo lo que hacemos y son pseudoambientalistas, financiados por empresas, grupos de intereses creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguimos demandando que el gobierno de Estados Unidos ya no intervenga apoyando a estos grupos de la sociedad civil, entre comillas, porque eso es injerencismo, es una falta de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es el fondo. Hemos hablado… ¿por qué no pones de nuevo el mapa? ¿Dónde están los amparos que no tienen que ver con los propietarios del suelo? Básicamente en tramo cinco, ¿no? Sí, es aquí… ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Como se dice coloquialmente, quiere saber quiénes son los responsables del crimen, síguele la pista al dinero, aquí está… ¿y qué pasa aquí? Aquí está Xcaret, que tiene muchas influencias con medios. Estoy hasta leyendo articulistas que seguramente tienen relación con los dueños de Xcaret. Lo importante es que nosotros venimos de abajo, llevamos años luchando y además de que tenemos autoridad moral porque somos defensores de la justicia y del medio ambiente y de los derechos humanos, y lo hemos demostrado con hechos, pues ya los conocemos a estos farsantes. Entonces, pero no sólo Xcaret, es otra empresa, Calica, Vulcan, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que tiene un banco aquí, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas nunca, jamás dijeron nada. Y es una destrucción al territorio sin precedente y lo siguen haciendo. Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado de que ya no estaban extrayendo material. Y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo paradas, pero ahora pasé, quizás no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. ¿De qué forma se va a hacer legalmente? Se van a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medioambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país hasta que se detenga la extracción. Nada más es una empresa que extrae minerales o es también el Grupo Xcari, presidente. Esa empresa… Vulcan. Sí, sí, que está extrayendo los minerales, que recibe permisos, recibió los permisos desde el gobierno de Cedillo. Antes de terminar Cedillo, en diciembre le dieron los permisos, ya tenía otros anteriormente, pero no está legal. Además, ya están extrayendo material a profundidades de cinco metros. Esto que vimos… A ver, ¿por qué no pones la foto original? Pues si vemos la foto, incluso vamos a encontrar que ahí hay una grúa… Miren esto, este es el tramo del tren, esto es… Bueno, a ver si… No tenemos otra porque hay incluso una… Esto aparentemente, esto es todo. Aquí se advierte, nada más que no tanto, esta parte más oscura, esta es más profunda, aquí ya son cinco metros. Y la parte más clara, a ver, regresa a la otra, esto es de dos metros tres… Bueno, por esto lo siguen escarbando y tienen la maquinaria trabajando unas bandas para sacar el material hasta la orilla del puerto, a ver si no ponen el puerto. A ver, ponlo. Y el barco cargando, vi las bandas sacando el material. ¿Eso fue el viernes? El viernes. El viernes. Mire, aquí está el barco. A ver, a ver si lo colocas. Aquí, este es todo… Acá están los bancos a los que estamos haciendo referencia, en bandas traen aquí el material. Aquí lo trituran y lo… ¿Cómo sería, ingeniero Vallejo? La clasificación. Quiero clasificar arena, grava, vaso caólica, subalazos. Sí, lo que van a requerir, lo traen y ya lo suben aquí al barco y el barco. Entonces, yo pensaba que mientras estábamos hablando de que se iba a entregar el permiso para un desarrollo turístico, ecológico, que iban a parar… Páralo ahí, páralo, páralo. Aquí está clarísimo. Estos son los bancos. Entonces, traen el material por bandas. Entonces, pensaba, porque sobrevolábamos y no había nada, o sabían cuándo íbamos a ir, o se confiaron y ahora vamos. La verdad que nos informaron. No lo creía cuando me lo dijeron el viernes. Digo, no puede ser, ¿sí? Ah, pues vamos. Fue buena sorpresa, presidente. Sí, y entonces tenemos ya todas las pruebas. Entonces, todo esto es lo que está de por medio en la oposición al Tren Maya. Y el otro caso son los de Xcaret, que además de todo lo que han hecho cerca de aquí, tienen otro desarrollo cerca de Valladolid, en Yucatán, igual, uniendo cenotes abajo, ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados, ahora ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña en contra del Tren Maya. Pero claro que no vamos nosotros a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste, nada más por la protección de intereses de grupos económicos, que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas, a comunicadores, articulistas, medios de comunicación. No, ya se terminó el influyente. Es increíble cómo esto se permitió. Siempre el doble discurso. No cabe duda de que la verdadera doctrina de la derecha y del conservadurismo es la hipocresía y, desde luego, la corrupción, porque todo esto lo podían hacer por dinero, porque compraban a todos. Y también por el servadurismo y también por el servadurismo hasta de diplomáticos que estaban acostumbrados a ponerse de rodilla ante gobiernos extranjeros. Y eso ya se terminó. ¿Se confirma la justicia de estar detrás del freno al Tren Maya? Es posible, es hipotético, sobre todo a partir de lo que pude constatar el día viernes. Y lo de Xcaret y unos artículos que he estado viendo, que los veo muy promovidos por Xcaret. Piensan los de Xcaret, porque yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, que todo esto, lo de Xcaret, es culpa de Daniel Chávez, que es hotelero y que nos está ayudando como supervisor honorario, porque yo se lo pedí en el Tren Maya, porque es ingeniero y además es un agente de primera. En el Tren Maya, nombre recto, ¿qué quiere servir? Entonces, ahora, ayer vi un artículo, ¿cómo se llama? Carlos Rafael o… Ricardo Rafael. Ricardo Rafael en contra de Daniel Chávez. Pues les digo a los de Xcaret y al señor Ricardo Rafael que Daniel Chávez no tiene nada que ver, que es un asunto que nosotros no podemos permitir y que nunca hemos permitido, no, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado una concesión para la explotación minera, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos dado permiso para la importación de maíz transgénico, que no han registrado que en el tiempo que llevamos no hemos permitido la práctica del fracking para la extracción de energéticos, que no registraron que se canceló el proyecto de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco y ahora es un área natural protegida, uno de estos ambientalistas que están en contra del Tren Maya cobró 800 mil pesos, Gustavo Alaniz, para dar su anuencia en la construcción del aeropuerto en Texcoco. A todos los tenían ahí, bien atendidos, maiciados, ya está con maíz, ahí sí, maíz transgénico. Entonces, pero a ver, contéstale. Es que tenía ganas. Sí, gracias. No sé si podamos poner el mapa y aquí podría… el mapa del tren. Sí, compartir que este proyecto no es un proyecto que se inició, entonces hicieron los manifiestos de impacto ambiental y los estudios técnicos justificativos. Habría que recordar que estamos sobre una vía FIT, que sólo hay variantes. Esto es importante recalcarlo, porque estamos yendo sobre algo que ya había. Cuando comenta el compañero Javier May de las más de 600 relocalizaciones y ubicaciones de vivienda, es porque con los años hubo gente que vivía sobre estas vías. Ya platicando directamente con las poblaciones, ellos decidieron si querían ubicarse en otro lugar en el sentido de tener una casa o que se les pudiera pagar nada más conforme ese terreno, pero estamos yendo sobre derecho de vía. Quería que pusieran el tren, el tramo del tren, porque quería comentarles. En el caso de la fase 1, que se ve acá en rojo, el tramo 2, que se ve en naranja y el tramo 3, que se ve en morado, se tienen ya manifiestos de impacto ambiental de forma definitiva en la fase 1 y también los estudios técnicos justificativos. Son dos cosas que pedimos como Semarnat. Manifiestos de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo y estos tres tramos lo tienen de manera ya definitiva. En los otros tramos, recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente en este caso, que los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus manifiestos de impacto ambiental y sus estudios técnicos justificativos. Por eso, el general Vallejo explicaba cómo hemos estado trabajando y cómo estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente. ¿Quién es la promovente? Pues con Fonatur. Con Fonatur se tiene una mesa técnica de trabajo de manera permanente, a nivel central, pero también en territorio. Cuando hablamos de más de 100 especialistas que están en territorio, es porque son brigadas, brigadas que hacen todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también se va teniendo el documento. A mí me gustaría hacer esta aclaratoria. Comentaba el caso de Ixcaret, el presidente. Ixcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todas sus propuestas y todos sus proyectos. Y esa es una realidad, porque nosotros estamos dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, pero nosotros que tenemos un proyecto que se viene trabajando de una manera bastante profesional y que podemos demostrarlo, en el caso sólo del tramo 5 Sur, que es este pedacito que vemos ahí de Playa del Carmen y Tulum, este pedacito nada más, es donde nos han hecho mucho, mucho ruido. Pero no quiere decir que no se esté trabajando. A mí me gustaría que nos pudieran pasar la foto donde se ve nada más el tramo de lo que se ve que ya no tiene árboles, para hacer la diferencia. Ese rato comentaba una diferencia importante. Ahí hablamos de 300 mil árboles porque estamos hablando sólo de 300 hectáreas, ¿verdad? De 300 hectáreas porque son metros lineales, pero estamos hablando sólo de 300 mil árboles. Y 300 mil árboles que si vemos en la foto, no sé si se puede estar la foto, sí, de la brecha, justo a la… Ah, aquí podemos ver, miren, esta es la brecha, esto, esto, esto es la brecha. En esa brecha se está hablando de 300 mil árboles. Sólo en Sembrando Vida a lo largo del tren estamos hablando de una reforestación de más de 143 millones de árboles. Y esta es una brecha, si vemos ahí, estamos hablando de acahuales, porque nos estamos yendo sobre la brecha. Y vemos esto que sí nos da tristeza. Estamos hablando de 1.200. ¿Cuántas? 1.200 de un predio que se llama La Rosita, más sumando los otros predios que es El Corchalito, que eso sí lo tenemos parado, pues estamos hablando de más de 2.400 hectáreas. Y que se va, como dice el presidente, se va hasta cuatro o ocho metros de profundidad en el subsuelo. Y por eso nadie ha dicho nada. Pero con esta línea que estamos hablando se están desgarrando las vestiduras. 1.200 hectáreas en todo el tramo. Rápidamente, entonces, ¿el proyecto Xcaret que se tiene en la parte de Yucatán no va, definitivamente se va a clausurar? El proyecto Xcaret no tiene permiso y estaba tratando de hacer… ¿Es el Xivaba? Sí, es de los ocho. Seguramente sí, porque no pasa la propuesta. ¿En ese sexenio definitivamente? Está clausurado temporalmente, porque estaban haciendo unas revisiones de una propuesta de manifiesto de impacto ambiental, la cual ni siquiera tenían y no terminaron. Y además no podemos hablar tanto, porque si no, por el debido proceso, los jueces, porque estos tienen los mejores despachos, los mejores abogados que tienen mucha influencia, no porque sean buenos abogados, sino porque tienen buenas agarraderas, influencias, y luego tienen muy buena relación con los jueces. Entonces, no todos los jueces, pero la mayoría viene del antiguo régimen. y no toman en cuenta la justicia, no ven el interés público, no, es la pura protección de los intereses económicos. se ha avanzado en el Poder Judicial, pero falta que se lleve a cabo una reforma, una transformación en el Poder Judicial, de abajo hacia arriba, no va a estar fácil, porque fueron décadas. Así como los tecnócratas se apoderaron del gobierno y se elevó la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás, lo subordinaron, técnicos que se creían científicos y que causaron la tragedia de México. Así también se fueron apoderando del Poder Judicial, del conservadurismo, se olvidaron del derecho constitucional, se olvidaron de que la ley es para el pueblo, para la gente, para la mujer, para el hombre, no el hombre y la mujer y el pueblo y la sociedad, para la ley. lo que pasó en la academia, en las ciencias sociales, en las universidades públicas, avanzaron y es lo que sucedió en el porfiriato, 34 años de predominio de una dictadura en donde era pan o palo, donde al que estaba con el régimen le iba muy bien, abogados vinculados al régimen, despachos de abogados vinculados al porfiriato, pues, eran los que les hacían los trabajos a todas las empresas extranjeras que se quedaban con los bienes nacionales y les pagaban muy bien o eran los asesores de las compañías deslindadoras para el acaparamiento de las tierras y los intelectuales todos sometidos completamente y se vio con mucha claridad que los intelectuales más famosos del porfiriato se adhirieron al huertismo, fueron huertistas. Hay un libro de Elena Garro que lo recomiendo para conocer la actitud rastrera servil de la intelectualidad que se fue creando en el porfiriato y luego cómo se volvieron huertistas. Muy pocos estuvieron con el presidente Madero. López Velarde como poeta y otros muy pocos. La mayoría se alió a la ignominia. Pues algo parecido sucedió en el periodo neoliberal. Hablaba yo de los intelectuales, pero en el porfiriato los medios de información, todos alineados y en campaña en contra del presidente Madero y de su familia. Ahí recomiendo el libro de Paco Ignacio Taipo, temporada de sopilotes. para entender lo que sucede. Entonces, con los 36 años de política neoliberal pasó lo mismo, con algunas sutilezas, pero en esencia fue lo mismo, lo cooptaron todo. Pero por eso la oposición no son ahora intelectuales, no todos, no generalizar, medios de comunicación, no todos, artistas, no todos, pero sí los cooptaron y eso es lo que estamos enfrentando. Afortunadamente, a diferencia de lo que pasó con el presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia, que fue cobardemente asesinado, a diferencia de cómo fueron creando todas las condiciones para que se quedara solo, ahora el pueblo está mucho más consciente y son millones los mexicanos que están defendiendo la transformación. Entonces, por eso no pueden los conservadores y no cesan los ataques, pero no pueden, porque la mayoría del pueblo de México está apoyando la transformación, ya no quiere la gente más prepotencia, más corrupción, más injusticias, ya no quieren que haya gobernantes impuestos por los potentados, quiere que sea el pueblo el que mande y que se gobierne obedeciendo al pueblo. ya se empoderaron los mexicanos, ya se empoderó el pueblo y eso pues es una realidad.